Y en los 40, en la caja de Pandora, es momento de presentar a uno de los más grandes escritores que tiene este país en cuanto al tema de la literatura de terror. No me tiembla el pulso de decir que es uno de los más grandes y que desde hacía mucho tiempo yo le he hecho reportajes, entrevistas y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta tener su propio foro, su propio público en la Feria del Libro de Bogotá. Se trata de Javier Romero. Romero escribe en Instagram. Don Javier, con las muy buenas noches, bienvenido a este nuevo sueño que se llama La Caja de Pandora de los 40. Hola, chancho y oyentes de La Caja de Pandora. La verdad, muy contento de estar en este debut y obviamente deseándoles todo lo mejor y que se conecten a todos los temas paranormales y terroríficos que van a tener en este nuevo programa. Excelente, Javi. Y le voy a presentar de una vez, porque usted no lo conoce, es mi coequipero. Es aquí el hombre que me ayuda a navegar esta nave del misterio, que es el señor Toby. Toby, le presento realmente a una de las revelaciones de la escritura de terror en Colombia. Marcero, bienvenido, pues nuevamente, como lo dice el chancho, a esta primera temporada de La Caja de Pandora, donde, pues, usted es el primer invitado que tenemos y nos hace el honor de que nos acompañe, ¿no? Hola, Toby, mucho gusto, ¿no? Todo un honor estar aquí con ustedes hoy. Excelente. Bueno, contextualizo a quien por primera vez escucha a Javier Romero. Y bueno, Toby es precisamente una de estas personas, aunque sea mi coequipero, pues, también es una persona que no conocía a Javier y yo le hice la introducción of the record. Y es que Javier tiene un gran recorrido en la parte digital, los podcasts, el cine, los guiones, pero a medida que yo lo fui conociendo, se fue adentrando netamente en la literatura de terror hasta que armó un parche, que es un parche de escritores que está haciendo que la literatura en Colombia crezca. ¿Cómo es ese parche? ¿Quiénes se mantienen? ¿Quiénes se han unido, querido Javier? Para que le contemos a todos los que no lo conocen a usted, ¿cómo es que usted ha crecido en el mundo de la literatura de terror? Estamos unidos con una sola causa, son escritores de diversas regiones de Colombia y la causa es yo leo terror colombiano. Tenemos escritores como Óscar Granados, como Rafa Molina, como, tengo que mencionarlo, como Álvaro Vanegas, que es uno de los principales precursores de la literatura de terror en Colombia. También está Luis Suescún. Vamos creciendo, vamos ganándonos un espacio. Este año estuvimos, lo comenté hace un tiempo, en la Feria del Libro, en un momento, en una hora bien compleja, con la sala completamente llena, la Sala Jorge Isaacs. Cada vez vamos ganando nuestro espacio y nuestro lugar. Hay escritores, como les decía, de todos lados. Rafa Molina es del César, Óscar Granados es bogotano, pero está en toda la parte de Santander. Entonces hay una riqueza cultural muy grande y nos vamos alimentando de esa vasta tradición oral que es el terror en Colombia, porque digamos que en Colombia estamos muy acostumbrados a hablar de comedia. Pero no solo se trata de comedia, acá en Colombia también tenemos esa publiculturalidad y esa tradición oral con el terror. Y viene desde mucho tiempo, por las historias que nos cuestan los ancestros, hasta esas nuevas leyendas del siglo XXI. Entonces nos vamos alimentando con eso y vamos creciendo. En la Feria del Libro tuve la oportunidad también de hablar de Liga Z, que es mi primera publicación impresa. Y además de todo este recorrido que he hecho con la escritura digital, porque me considero eso, un escritor de la era digital y creo que es muy importante las redes sociales y el espacio para que la gente conozca el terror colombiano. Excelente. Dentro de todo lo que ha hecho el gran Javier Romero, porque seguimos contextualizando a los que son nuevos en Sintonía, en la caja de Pandora de los 40 y de pronto nunca lo han visto. Es un tipo que se mueve mucho en Instagram y se mueve mucho en Twitter. En Instagram como Romero Escribe y en Twitter como Don Puro Cuento. Entonces a lo mejor se han topado con historias virales de él, tanto de la cultura pop como del tema de terror. Y aquí es donde yo quiero hacer el disclaimer de la gente, porque la gente, hay mucho hater, ¿no? Y entonces dice, pero es que todo eso es mentira, es que eso se lo inventó. ¿Realmente importa que sea o no sea verdad, Javier, a la hora de escribir? Sí, no, realmente no importa. Digamos que la causa aquí es el terror colombiano, ¿no? Y como que ponerme en esa tarea de explicarle a las personas, creo que no lo hace ningún escritor de terror en el mundo y creo que yo tampoco y ninguno de mis colegas dentro de esta escritura vamos a tener que ponernos en la labor de decir de si es verdad o es mentira. Creo que esa es la labor del lector, en su labor crítica, averiguar si está sucediendo. Aunque debo decirlo, muchos de mis micro relatos están inspirados en hechos e investigaciones reales. Siempre hay una constante búsqueda de esas historias. Pero no creo que sea la obligación de alguien decir si es verdad o no. Eso se podría decir como cuando un mago está haciendo su truco, pues lo pienso, yo no sé qué pensará el chancho. Pero es como cuando un mago está haciendo un truco y usted simplemente se sorprende por el truco. Pero ya luego llega una persona y le dice, vea, el truco se hace así. Se saca de acá la moneda o se saca de acá el lazo. Entonces ya uno como que pierde como esa magia. Pierde uno como la inocencia del truco y pues yo creería que como dice nuestro invitado Javier, pues uno no tendría por qué preguntarle si es verdad o no. Simplemente habría que disfrutar de la historia. Estoy de acuerdo, Toby. Como que uno ponerse a explicar esas cosas es como si al final de los Avengers saliera alguien a explicar las cosas como si estuviéramos en los inicios del cine que tocaba hacerlo para que la gente no saliera corriendo que existía la figura del explicador, ¿no? Ahora sería muy gracioso tener esa figura en las redes sociales y en las cosas como que saliera un explicador. Señores, lo que acaban de ver no es verdad. Los superhéroes no existen o las monjas satánicas no existen. Pero uno puede analizar el terror y tiene demasiados trasfondos y podemos encontrarnos con lo que narra, con lo que se narra es real, ¿no? Bueno, yo ya lo conozco hace mucho tiempo, como les digo, de tiempo atrás y pues conozco muchos de los relatos, pero los que están en sintonía y Toby vamos a ponerlos a prueba sin necesidad de contar el relato, porque muchos de estos, como les digo, están ahí en las redes de Romero Escribe, sino como para meter ahí en ese concepto al viejo Toby. Escojase un relato, querido Javier, y a ver si sorprendemos o no a Toby con eso, sin necesidad de explicarlo. Escojase cualquiera, querido Javi, para que le contemos a la gente cómo se vive la literatura de terror colombiano. Bueno, quiero contarles que ya van más de 50 micro relatos de diversos subgéneros del terror para encontrar terror psicológico, terror slasher, terror cómico, terror paranormal. Todos los matices de terror van a encontrar escritos, investigaciones. Uno de los micro relatos que hace poco se hizo viral dentro de este X Twitter, llamémoslo así, fue un micro relato que se llama Devastación. Y este micro relato yo lo venía investigando, fui a una casa en el barrio Modelia, y habla sobre la profecía del padre Margallo. La profecía del padre Margallo dice que sucesivos terremotos destruirán a Santa Fe. Él falleció en los años 900 sin ver su realidad, pero en 1917 hubo un terremoto, y se supone que esa fue la profecía cumplida, aunque muchos dicen que todavía está latente. Y aquí está lo interesante, y fue que fui a Modelia, porque había una familia que tenía una abuela que seguía la tradición y rezaba una antigua oración en latín, que era tan extraña que en estos momentos ya se consideraba algo arcaico y olvidado. Pero justo ella falleció, ya todo agosto rezaba eso, ya justo falleció el año pasado, y comenzaron los temblores, ella había fallecido, y ahora la familia está aterrada, porque creen que ella, en cierta forma, con su rezo extraño en latín, ayudaba a mantener todo este tema de los terremotos y los temblores quietos. Esa es una de las historias últimas que he estado contando. Toby, ¿cómo la ves? Si hay algo que en este momento le da miedo a todo el mundo, es el tema de los temblores, y de hecho está temblando un poco más por la zona de Chocó, y por la zona de Medellín, donde usted está, que por el mismo Bogotá, pues obvio, en Bogotá apenas salió el temblor, Romero aprovechó y pin, salió con devastación, y salió con esa profecía que es cierta, pero que es cierta, me refiero al relato que todo el mundo conoce del padre Margallo, pero lo de los temblores da bastante miedo, querido Toby, ¿no? Y más porque es algo que la gente no sabe cuándo va a ocurrir, O sea, es algo que simplemente usted puede estar trabajando, puede estar acostado, durmiendo, y cuando menos piensa, lo coge usted ese sacudón y usted no sabe qué hacer. Por ejemplo, lo que pasó lastimosamente en Bogotá con esta chica que se lanzó del séptimo piso, y son cosas que me parecen muy creativas de todas maneras, porque son cosas que pasan en el momento, y surge la idea, sea un poco apoyado de la ficción, o puede que sea de toda la realidad, pero son cosas que salen del momento, y eso se tiene que abonar a la creatividad también. Total, la gestión del pánico, lo que usted acaba de acotar, y nadie sabe cómo se maneja, nos han hecho 500 mil tutoriales, nos han dicho que los terremotos no se pueden predecir, es totalmente real, no se pueden predecir, pero nadie sabe cómo reacciona, y ahí es cuando el terror pasa a lo que yo siempre he denominado como el terror real, no el terror ficción, que lamentablemente cobra la vida de esta persona en Bogotá. Querido Javier Romero, después de esto de devastación, ¿qué se viene por ahí? ¿Qué proyectos tiene ahí de literatura de terror, o bueno, en las redes sociales? No, yo estoy preparando una historia, estoy investigando, estoy viendo mucho al barrio Versalles, y a Fontibón, porque estoy tras la pista de unas cosas que están pasando, después de la muerte de Valentina Tres Palacios, la DJ, parece que quedó una carga energética y paranormal en el barrio, y vengo como investigando sobre eso, esa es una de las historias que voy a contar, y también voy a contar una historia sobre una, eso en inglés, el fenómeno se llama una broadcast intrusion, que es como una invasión de señal que sucedía en los años 90, que era un programa infantil, que veían los niños después del himno, y que eso también estoy averiguando. Ese que usted llama broadcast intrusion, ¿es en Colombia? Porque yo conozco un par de casos, uno en Estados Unidos y otro en México, pero es en Colombia. Estamos hablando de un broadcast intrusion aquí en Colombia, que sucedió en los años 90, más exactamente en el canal A, en el famoso canal A, Toby no creo que haya conocido el canal A, ¿o sí? Sí, sí, ahí me tocó. ¿Sí le alcanzó a tocar el canal A? Sí, 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 claro. Toby, ¿usted qué tal es para el fútbol? ¿Hincha de Nacional? ¿Hincha de la América de Cali? ¿De la América? Estando en Medellín, ojo. Sí, señor. Pasa, pasa. Bueno, pasa, pasa. Hay gente de Bogotá que le gusta Medellín y le gusta Nacional. No, igual, para los que están en sintonía de la caja de Pandora de los 40, recuerde que estamos Bogotá, Medellín, Villavo, Cali, conectados, y obviamente a través de las redes sociales de los 40 Colombia, todas las formas de que usted consuma, no solamente en vivo y en directo, sino también después a través del podcasting. Pero le hago esa pregunta porque lo que decía el señor Javier Romero es muy cierto. Una de las cosas que lo dio a conocer es el tema de zombies fusionado con fútbol. ¿Cómo va el tema? Y además se lo pregunto porque últimamente hubo algo que pasó en el estadio El Campín donde unos señores querían entrar un féretro para meter un homenaje ahí a un hincha que había fallecido, que se llama Nicolás. Entonces, como usted hizo ese relato, se me vino a la cabeza Javier Romero. Opiniones, va a haber una segunda temporada. Cuéntenos un poco más al respecto, Javi. De fútbol, yo soy un futbolero. Liga Z combina zombies y fútbol. Es un fanzing que saqué con Calixta a editores de la fiesta del Libro de Medellín el año pasado, pero también estuvimos en la Feria Internacional del Libro Bogotá. Le fue muy bien en ventas. Cada vez crece más. Está enfocado en público juvenil y básicamente cuenta la historia de Marco y Xiomara, que son dos hermanos. Una es muy hincha de Santa Fe, el otro es muy hincha de millonarios, pero tienen el infortunio de vivir el apocalipsis zombie. Al vivir esa devastación y ese holocausto zombie, pues eso realmente es muy aburrido. Imagínense uno estar encerrado, rodeado de zombies y ya el aburrimiento, ya están cansados de sobrevivir y todo por producto de un rumor. Se dan cuenta que los zombies responden a ciertos impulsos y quieren revivir el fútbol profesional colombiano, todo como para darle sentido a sus vidas. De eso se trata Liga Z. También conté, estuve hace un tiempo investigando y está en mi cuenta de Instagram un micro relato que se llama El Fantasma Embajador y básicamente cuenta que en Suba, Costa Azul, en las noches de los domingos se escucha a un hincha de millonarios cantando, se escuchaba a un hincha de millonarios cantando y alentándose aquí y claramente pues la gente se asomaba y no veía nada y este personaje era un hincha que murió desafortunadamente en una pelea, en un hecho de intolerancia con hinchas de la América, muere ahí y solamente hasta el año 2012 cuando Millonarios quedó campeón ya no se volvió a escuchar al flaco cantando. Entonces a raíz de toda esta ritualidad que hay alrededor del fútbol porque si algo tiene rituales es del fútbol, la historia alias el mono tengo entendido que se llamaba así, lo llevan a la cancha para tratar de evitar este tipo de temas nuevamente porque todavía no se sabe muy bien qué fue lo que pasó con el mono pero murió en circunstancias violentas y entonces no lo pueden cremar ni nada de eso porque es sujeto a investigación pero como por esa búsqueda para que el mono pueda descansar en paz se rumora eso en el estadio que hicieron este tema de la entrada del féretro aunque hay testimonios que dicen que ellos no querían eso sino que hubo ahí un tema de logística pero era parte de esa ritualidad futbolera pero me gusta que toque ese tema judicial porque es un tema cierto si algún abogado nos escucha porque fue lo primero que pensé dije no está mal que ellos le quieran hacer un homenaje y está bien que sin entrar a la cancha puedan pasar por un lado pero claro como si es muerte violenta no se puede cremar el cuerpo que lo fácil sería cremarlo y llevar las cenizas y tirarlas en el campo pero no se puede querido Toby ¿lo ha sorprendido el señor Javier Romero con esas historias futboleras? y yo le voy a adicionar otra cosa tampoco podrían entrar el féretro porque al entrar el cuerpo ya eso es un tema de salud pública tiene razón entonces por eso no creo que no sería permitido no la verdad me parece muy interesante el tema como combina algo con lo otro pero yo le voy a hacer algo una pregunta adicional y ese aquí estaba chequeando pues a través de su Instagram Romero escribe algo de frecuencia fantasma y me llama la atención el digamos la foto de la portada y es como un fantasma algo así como que es un disyokio ¿qué ve? eso es una historia que yo fui a investigar a Madrid, Cundinamarca al DJ de una discoteca que también es socio me dice pasó algo y es que las frecuencias de la radio las estaba invadiendo una niña a las 11 de la noche se escucha la voz de una niña diciendo váyanse, váyanse ¿cuál es el inconveniente? o lo raro ahí es que alrededor de eso hay puras instalaciones industriales está Ramo por decir aquí una de las barcas que está por ahí hay un montón de temas ahí solo instalaciones industriales como alrededor de dos kilómetros y medio a la redonda solo hay eso entonces se investigó y no se encontró el origen mucha gente piensa que es interferencia pero en la discoteca vivían muy asustados y muy pocos se atrevían a estar ahí a solas porque las radios se encendían y empezaban a escucharse a estos niños ahí en las radios eso se trata a frecuencia fantasma Toby, su carrera de DJ y demás ¿ha tenido alguna psicofonía o algo así parecido al relato de Javi? pues dentro de una discoteca no porque obviamente el tema de las discotecas manejan mucho sonido muchos baffles el tema de los efectos entonces pero incluso en la publicación que tiene muestran al disc jockey solo montado en el stage del DJ y la discoteca está sola tremendo yo estuve en esa discoteca y sí o sea los radios empiezan a encender solos y se escucha por ahí la risa del niño ahí están los audios y es una psicofonía así se conoce eso es un término que se maneja mucho en el argot paranormal pero siempre es bueno tenerlo presente ok Javi le pregunto de todas las historias que ha escrito ¿cuál es la que usted para usted es la más aterradora? o que le hayan comentado oiga esta es la que definitivamente nos hace poner los pelos de punta hay dos a ver una es San Victorino Siniestro San Victorino Siniestro cuenta la historia de Janet que es una vendedora de jeans en el popular San Victorino que a ella le dio por comprar en Bosa León 13 en vez de comprar en Bosa León 13 le dio por importar unos maniquís y llegan esos maniquís que en el año 2013 yo creo que polularon en todas las zonas populares de Colombia que eran esos maniquís de boca abierta yo creo que en el hueco en Medellín en San Victorino en Cartagena también se veían esos maniquís de boca abierta ella le dio por comprarlos a ella le parecieron horribles empezaron a moverle cosas abrirle las puertas y cada vez sentía mal ambiente y los mandó a quitar pero un tipo de bodega desprevenido le dio por volverlos a poner y la vida súper brava lo echó al tipo y mandó a quemar los maniquís ya de forma radical los mandó a quemar y ella vivía en esa época en el barrio de Jazmín esas casas enormes que hay en este barrio esas son las características de este vecindario las casas son enormes de las casas una casa pequeña en el barrio de Jazmín perfectamente puede ser de 100 metros cuadrados para darle la magnitud del tamaño de las casas que se manejan allá entonces ella vivía en una gran casa en ese barrio cuando dormida empezó a sentir un olor a fibra y a plástico quemado chamuscado ese olor nauseabundo la despertó a ella y ella se puso de pie y lentamente el olor cada vez era más fétido cada vez era más fuerte y cuando llegó a la sala se encontró los maniquís chamuscados exhibidos pero todavía con esa sonrisa que tienen y se acercó y algo la paralizó de un momento a otro un maniquí de un niño se volteó a mirar y le dijo nunca más después de esto ella tuvo una crisis nerviosa muy grande algo que los médicos dijeron que era una condición que se llama automata fobia así se conoce la fobia a los maniquís o a los muñecos y duró dos semanas en esa clínica pero por cosas de la vida por cosas de la vida ahí es que empezó a aparecer por todos lados estos maniquís y como hasta el 2016 pero yo incluso hace poco estuve en Medellín en un centro comercial que es muy famoso porque es como un palacio de las artes todavía me recordará cuál es el nombre ahí vi muchos de esos maniquís sí palacio de las artes se llama Tobey sí el palacio se conoce como el palacio es donde la gente va a comprar ropa pero en la parte de arriba tiene como una especie como de bar y todo ese tema pero sí es conocido como el palacio y usted decía que había otra ¿cuál es la otra Javier? ¿cuál es el otro relato que la gente le dice este es el más terrorífico? la otra se volvió súper viral en Twitter en Instagram la destacaron medios de México Perú Chile se llama El Chivo y El Chivo cuenta la historia de una familia en Boyacá no voy a decir el lugar exacto por seguridad porque esto fue una investigación que hice en diciembre del año pasado y me tomé mi tiempo para escribir el relato es una familia en Boyacá que tenía un chivo y yo no sé si se acuerdan en el año 2021 hubo un video muy famoso donde salía que el origen es en España ese es el verdadero origen del video hablaba de un chivo que caminaba en dos patas algo que es lo más normal del mundo un chivo caminando en dos patas pero le pusieron todo este contexto paranormal y todo este tema y pues se hizo viral en muchas partes y alguien regó el rumor que ese chivo había sido de esta familia que era el chivo de esta familia entonces empezaron las perenigraciones en la casa lanzarles piedra se les volvió la vida imposible a esta familia ya no sabían qué hacer y una noche en medio del estrés el dueño de la casa estaba dormido y comenzó a sentir ruidos extraños afuera comenzó a mirar como que sacó valentía donde no tenía sacó un machete oxidado a ver qué es lo que era y cada vez escuchaba malos ruidos y cuando se dio cuenta eran cantos al revés y cuando se encontró vio a tres personas con túnica roja escarlata y degollando al pobre chivo al pobre no chivo el hombre se desmayó y al otro día pues ya chivo estaba muerto no pudo con la presión él no quiso denunciar y dice que todavía lo siguen buscando y todavía siguen acechando su casa por este caso que en cierta forma comenzó en algo paranormal en una noticia y terminó en algo real porque es un acoso ¿no? sí hombre viejo Javi qué nota haberlo tenido en esta primera edición de la caja de Pandora me gusta además siempre darle bombo porque usted es de las nuevas generaciones de la literatura de terror lo que usted nos comentó al principio de este parche que lo que quiere es que se mantenga el terror en Colombia y sacar y sacar cosas creativas por ejemplo yo les cuento el viejo Javi hizo una especie de esto yo nunca lo había visto en ningún lado a lo parque temático estadounidense una experiencia interactiva que se llamaba la oficina del terror y entonces iba la gente y visitaba la oficina como si fuera un parque temático cuando uno va a Universal Studios y entonces uno ve los zombies y lo tocan y lo mueven y eso son ideas de Colombia entonces por eso es que hay que darle bombo a esta persona a este señor que se llama el viejo Javi Romero pues hombre qué chévere haberlo tenido ¿qué se nos queda en el tintero? y obviamente para dar sus redes sociales viejo Javi se nos queda en el tintero que bueno claro tuvimos la oficina del terror en el año 2022 con la que vendimos toda la boletería básicamente la gente iba a trabajar por sobrevivir literalmente a eso y vamos a lanzar una nueva experiencia que es un tour por la Bogotá Oscura que se llama Terror Callejero ya vendimos las dos primeras funciones hay boletería disponible para la tercera función que es el 16 de septiembre a las 7 de la noche en mi cuenta de Instagram Romero escribe pueden encontrar toda la información yo tengo una obsesión y es convertir a Bogotá en cierta forma en un destino terrorífico así como lo es Londres así como en los Berlín Madrid o Ciudad de México y ahí pueden conseguir toda la información y seguimos trabajando con gente muy talentosa como es Alejandro Prieto Juliana Bello Juliana Jerez y Xiomara Casallas Diego Gómez y Carlos Torres me acompañan en este nuevo proyecto así que están muy invitados a asustarse y perturbarse en esta nueva experiencia horror rolo que es terror callejero espectacular viejo Javi el gran Romero escribe en Instagram Don Puro Cuento en Twitter donde usted puede ver no solamente esos hilos de terror sino también muchas cosas de cultura pop se sorprendió viejo Toby como le pareció el invitado no no man muy parchado la verdad que descubre uno otros estilos de hacer literatura y me gustó mucho la página de Instagram porque por ejemplo lo que te decía las portadas de las historias o las investigaciones son muy llamativas me faltó preguntarle fue algo y es de dónde sacaba la creatividad para las historias cierto pues porque cada historia tiene por ejemplo que hubo fantasmas Tamaldito por ejemplo es otro nombre que me llamó la atención por ejemplo la oficina del terror y aparte de eso que tiene ahí como la portada y se apoya como con otras imágenes de las investigaciones entonces como que llama mucho más y engancha más a la hora de contar la historia ¿de dónde sacó eso? ¿un par de whisky Romero o simplemente de su trasegar por Bogotá? eso es esos son años de estar escuchando historias de preguntarle a la gente oiga ¿qué asustan? yo siempre pregunto eso y tener la oportunidad de hablar de temas paranormales desde con el que escobita de la calle hasta con el gerente el vicepresidente de una empresa porque a todos les pregunto y eso lo combino con esa inquietud que yo tengo de contar historias y creo que he encontrado esa comodidad y esa versatilidad en el terror creo que es bien importante y me gusta hacerlo y me tomo mi tiempo me tomo mi tiempo digamos que en el 2021 tenía como ese tema de sacar semana a semana ahora me tomo más tiempo porque quiero mostrarles muy buenas cosas hay una que se llama arena encantada que fui a hablar con unos luchadores colombianos Terry Golden que le mando un saludo me contó que hay un duende en el salón comunal donde ellos entrenan fui a averiguar y me reciben obviamente ellos no le tienen miedo son luchadores pero las demás personas viven aterradas con eso excelente buenísimo el invitado pues hombre hasta una próxima oportunidad aquí en la caja de Pandora de los 40 querido Romero muchas gracias y sigan en sintonía de la caja de Pandora Toby un gusto igualmente y pues obviamente más adelante lo volveremos a invitar cuando tenga algún evento por ahí que nos quiera llevar nosotros de una lo acompañamos yo que chancho y señor Javier Romero Toby y yo en el trasegar bogotano destapando más misterios en la caja de Pandora de los 40 de la caja